¿Alguna vez te has preguntado cómo los millonarios parecen hacer crecer su fortuna de la noche a la mañana, como por arte de magia? Hoy, vamos a revelar los secretos mejor guardados que utilizan para multiplicar su dinero en tiempo récord. Descubrirás estrategias que, aunque parezcan sacadas de un libro de cuentos, están al alcance de tu mano. Desde inversiones en mercados inexplorados hasta tácticas de ahorro que desafían el sentido común, prepárate para transformar tu forma de ver el dinero. No solo eso, también te contaré sobre dos herramientas revolucionarias que han cambiado el juego financiero para siempre. Quédate, porque este viaje por el mundo de la riqueza acelerada cambiará tu perspectiva financiera para siempre. Fuimos testigos de cambios gigantescos en casi todas las áreas de nuestras vidas durante varios meses. La mayoría de las personas en todo el mundo fueron puestas bajo confinamiento. Como resultado, se cerraron negocios y muchas grandes corporaciones colapsaron, sin volver a levantarse. La gente perdió sus trabajos y muchos quedaron confinados a un estilo de vida que es extraño para los estándares de vida normales. Comenzamos a aprender nuevas palabras médicas y recibimos actualizaciones diarias de las autoridades en tonos inusuales. En todo esto, la humanidad quedó con miedo, incertidumbre e insatisfacción. Más que en cualquier otra cosa, todos se centraron en una cosa, la supervivencia. Así es la vida, y en la vida las cosas suceden, mientras que nadie tiene control absoluto sobre las situaciones que son causas naturales que cualquiera puede determinar. Cómo prepararse mejor para las incertidumbres sí, se ha perdido mucho en términos de vidas, tiempo y recursos como resultado de la pandemia, pero hay algunas lecciones que aprender de todo ello. Una de las lecciones clave es que depender sólo de su actividad los ingresos de 9 a 5 pueden ser tan peligrosos como estar sentado sobre una bomba de tiempo. Se ha demostrado que la mayoría de las personas están a unos pocos cheques de sueldo de arruinarse. Ahora, comencemos. Primero que nada, debes comprender estos dos términos importantes, ingreso activo e ingreso pasivo. Ingreso activo, este es el ingreso que proviene de tu trabajo o un negocio que usted opera. Aquí requiere su tiempo y esfuerzo para que usted se beneficie de su empresa. Se requiere su participación física, sin la cual no se obtiene nada. Ingresos pasivos. Esto tiene que ver con ganancias que provienen de inversiones que no exigen mucho tiempo y esfuerzo de su parte. Sí, es posible que a veces se requiera su atención, pero eso sólo se limitaría a los procesos de documentación. Antes de continuar, te animamos a suscribirte a nuestro canal, darle like a este video y seguir viendo. De esta manera, no te perderás ninguna de nuestras valiosas recomendaciones y consejos para lograr el éxito financiero. No olvides hacerlo ahora y continuar disfrutando del contenido. Si has llegado hasta aquí, recuerda comentar la frase, consigo mi éxito financiero, abajo en la cajita de comentarios. Aquí está aprovechando sistemas que requieren el esfuerzo de otras personas para que pueda multiplicar efectivamente sus ingresos. Tendría que analizar estas dos fuentes de ingresos y expandirlas en ellos más allá de su trabajo actual. Debe explorar otras fuentes de ingresos activos, pero debe invertir más en canales de ingresos pasivos. Tres pasos para multiplicar sus ingresos. Paso 1. Aumentar su capacidad. Primero necesita invertir en usted mismo. Necesita gastar tiempo y dinero para adquirir nuevas habilidades. Para que pueda sobresalir en cualquier cosa en la vida, debe someterse a capacitación. Si emprende cualquier negocio sin las habilidades adecuadas, seguramente se estrellará contra las rocas en poco tiempo. Por ejemplo, si tiene la intención de comenzar a invertir en bienes raíces, necesita tomar algunos cursos sobre este tema o inscribirse para recibir tutoría. Necesita aprender las variables que regulan los mercados inmobiliarios en diferentes lugares. Debe adquirir conocimiento de los sistemas legales y requisitos tributarios de los estados o países de su interés. Se aplica la misma regla si va a empezar un blog o espera a convertirse en una persona influyente en las redes sociales. Tendrá que trabajar para desarrollar sus habilidades de escritura. Aprenderá a crear contenido interesante con titulares que llamen la atención y que puedan hacer que sus publicaciones se vuelvan virales. Mejora la construcción de tus relaciones. Habilidades Tómate tu tiempo y practica estas cosas. No es necesario que te conviertas en un experto antes de comenzar, pero aprende primero los conceptos básicos. Esto te ahorrará varios meses, tal vez años, de frustración. A medida que avances en tu viaje, obtendrás más conocimientos y experiencia en lo que te interesa. Haz el paso 2. Monetiza Siempre recuerda que tu objetivo es multiplicar tus ingresos. Hagas lo que hagas, encuentra las mejores maneras de monetizar tus esfuerzos. Dominar las habilidades no es suficiente, sino también aprender el lado comercial de las mismas. Muchos buenos cantantes murieron desconocidos simplemente porque no pudieron convertir sus talentos en dinero. Hay muchos artistas talentosos cuyas obras no son conocidas más allá de sus círculos cerrados, pero hay aquellos con habilidades similares que han vendido pinturas por valor de millones de dólares. Si vas a invertir en apartamentos de alquiler, determina qué compras te traerán el retorno de la inversión más rápido y seguro. Verifique sus antecedentes antes de cerrar el trato y asegúrese de que sus planes de marketing sean sólidos. Su objetivo es aumentar sus ingresos, no disminuir lo que tiene. Si necesita publicar anuncios para su producto o servicio, asegúrese de agregar el costo a su precio de venta y elimine todos los gastos innecesarios y maximice las ganancias. Si toma decisiones equivocadas sobre una propiedad o acciones y está perdiendo dinero, no pierda el tiempo en deshacerse de ellas, incluso si eso significa perder algunas fracciones de su inversión, le ahorrará más pérdidas en el largo plazo. Paso 3. Aprovechar la tecnología. Si hay algo que la gente ha aprendido del cierre de 2020 es el poder de la tecnología. Las únicas empresas que se mantuvieron a flote durante la pandemia fueron las que aprovecharon la tecnología de Internet. Muchas grandes empresas se quedaron en tierra y pueden permanecer abajo para siempre. Algunas empresas emergentes basadas en Internet registraron un crecimiento tremendo. No hay mejor momento para poner su negocio en línea que en los días en que vivimos. Organice sus actividades de tal manera que requiera una presencia física limitada. Obtenga un sitio web y acceda directo. Toda la publicidad a su página. Al hacerlo, está creando más visibilidad para su empresa, pero puede obtener ingresos adicionales por el aumento del tráfico a su sitio. Si necesita los servicios de asistencia de oficina, puede limitar la cantidad de empleados físicos que contratan los servicios de control remoto. Gracias por unirte a nosotros en este emocionante viaje hacia el éxito financiero. Esperamos que hayas encontrado este video útil y motivador. Hasta la próxima y que tus sueños se hagan realidad.